Declarado Monumento Local en 1990 y con una distribución funcional típica del siglo XIX, el inmueble representa el sentir de una época. Ubicado en el corazón de la urbe, el edificio neoclásico fue fundado en el año 1881 y destaca por sus dimensiones, el trabajo de las pinturas murales, su cristalería con variados colores y diseños, así como el trabajo en hierro en escaleras y barandas. El Palacio García de la Noceda es uno de los edificios más importantes del centro histórico de la ciudad y una de las construcciones domésticas también más relevantes del siglo XIX de Cuba. Fue construido entre 1878 y 1880 por el maestro de obras canario Juan Leal, por encargo de José García de la Noceda, quien había comprado los solares, dos solares, y quien es el propietario inicial del edificio. Se dedicaba a la importación, exportación de azúcares, al comercio, a enviar, digamos, letras de dinero hacia otros países, otras ciudades, y bueno, de esta manera fue creando su patrimonio, y bueno, el edificio es quizás su expresión más acabada y más sobresaliente de su riqueza. Considerado uno de los edificios, casas, almacén más importantes fuera de la capital de Cuba, el Palacio García de la Noceda, ejemplo representativo de la arquitectura doméstica del siglo XIX, sobrevive hoy al paso del tiempo. La restauración mezcla la historia y la tradición con aires de modernidad. Realmente la historia está muy vinculada a la restauración del inmueble, precisamente por esa importancia patrimonial, arquitectónica e histórica de esta edificación, tipología representativa de la ciudad con almacén en la planta baja y vivienda en la alta, y además también por el hecho de tener una torre mirador con una cúpula que singulariza al edificio dentro del contexto urbano y que lo identifica no solo dentro de la ciudad, sino también cuando uno viene por la bahía, uno de los edificios que logras ver e identificar en la distancia es precisamente el Palacio García de la Noceda. Considerada por muchos especialistas como la mejor obra sin foguera de este género a gran escala, la restauración de sus locales pretende devolver la majestuosidad de sus espacios y conservar el valor arquitectónico utilitario. Roxana Martínez, Notisur.